Inmediatamente vamos a pasar con el discurso central a cargo de la directora de medios, Eunice Vargas. Muy buenos días, honorables autoridades municipales y provinciales, distinguidos invitados especiales, miembros directivos del Consejo de Telenort. Como parte del compromiso social que tiene Telenort de enaltecer los valores patrios, hemos creado una campaña diseñada para celebrar junto al pueblo dominicano los 177 aniversarios de la independencia nacional. Con el escudo y la bandera dominicana, hoy nuestra empresa se viste de fiesta en su más honorable traje. Hoy, asimismo, damos inicio formal a 35 días de programación especial con el nombre de la campaña Mes de la Patria, Honor y Gloria. Cada día, desde el día de hoy, los ocho canales del grupo Telenort contarán con programación especial en colaboración con historiadores, maestros, sociólogos y demás profesionales dedicados a salvaguardar la historia dominicana. Dicha programación será apta para toda la familia y podrá disfrutarse a distintas horas en todos nuestros canales y de manera permanente en nuestras redes sociales. Se producirá en formato de entrevistas, paneles de opinión, reportajes y cápsulas informativas abarcando temas como la independencia nacional, los símbolos patrios, la trinitaria, lugares históricos de la gesta libertina, entre otros. Dentro del programa de actividades, cabe destacar que en el día de mañana, martes 26, estaremos transmitiendo en vivo para toda la República Dominicana los actos conmemorativos al natalicio de Juan Pablo Duarte, programados por la Comisión Nacional de Efemérides Patria, la Gobernación de la Provincia de Duarte y la Alcaldía de esta ciudad. Concluidos estos actos, realizaremos desde el Parque Duarte un programa especial, un panel dedicado a honrar la memoria de nuestro Padre de la Patria con el nombre Duarte. Reflexión Duarte, para concluir esta jornada de programas especiales, el día 27 de febrero, daremos cierre a nuestra campaña con un programa especial denominado Heroísmo, Verso y Canto, dedicado a exaltar el arte y la cultura en la celebración del Día de la Independencia Dominicana. Es para Telenort un privilegio formar parte de esta red que la conforma la Gobernación Provincial, todas las entidades municipales y provinciales, así como los centros educativos, que aportan a toda la región, que educan, que fomentan y enaltecen los valores patrios. Valores por los que podemos decir a pulmón lleno, somos dominicanos. Muchas gracias y bendiciones. Gracias.